¿Qué es el Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural? Pues sí, yo creo que es un lugar excelente para hablar de alimentos. Además, este año la feria viene con mucha fuerza y mucha ilusión por participar en todos los eventos que se desarrollan aquí y creo que además estamos trasladando lo importante que es la alimentación, los productos de nuestra tierra y mejor marco que la Feria de Albacete no hay porque es uno de esos eventos que más visitantes tiene en nuestra región en un año normal y aquí estamos presentes apoyando a los alimentos de Castilla-La Mancha y a nuestros agricultores. Hoy precisamente va a asistir usted a esa presentación de los premios Gran Selección Campo y Alma en lo que respecta a la provincia de Albacete. ¿Es importante esos reconocimientos que se puso en marcha por parte del Gobierno regional y que tanta trayectoria tienen? Pues sí, porque son los premios más antiguos que tenemos en Castilla-La Mancha. Este año 2022 celebramos el 40 aniversario de nuestro Estatuto de Autonomía y los primeros premios que se organizaron en nuestra región fueron los premios Gran Selección. Los hemos mantenido hasta ahora. Vamos a seguir manteniéndonos en el futuro. Además son unos premios absolutamente justos porque son los expertos catadores o sumilleres o expertos en catar alimentos los que deciden cuáles son los mejores productos de nuestra tierra. Es absolutamente objetivo y justo el resultado. Y bueno, pues por eso se premia productos tan buenos. Hoy vamos a reconocer a empresas de aquí, de la provincia de Albacete, galardonadas en los últimos premios Gran Selección, que como decías tú además, en esta edición incluyen también, incorporan el nombre de Campo y Alma. ¿Por qué Campo y Alma? Bueno, pues porque hemos decidido que Campo y Alma sea nuestra marca de garantía regional. Que nuestros mejores productos lleven la etiqueta de Campo y Alma. Y lo vamos a utilizar siempre en todos los eventos que organicemos y ya muchas empresas, muchas denominaciones de origen incluyen las palabras Campo y Alma, que es muy importante, porque es una forma también de presumir de lo que somos. Somos Campo y desde luego tenemos muchísima alma. Lo vemos cada día, lo vemos aquí hoy, esta mañana en la ciudad de Albacete. Y hay que sentir el orgullo de lo propio, creernos que somos muy buenos porque verdaderamente lo somos y trasladarlo a aquellos que queremos que nos compren nuestros productos porque de esa forma hacemos más rica a nuestra tierra, que más gente pueda vivir en nuestros pueblos, que haya más actividad en el medio rural. Bueno, muchas ventajas que va a tener Campo y Alma. Que recientemente viene de visitar a una asociación pues muy comprometida, a una entidad muy comprometida con poner en valor nuestros productos agroalimentarios de Castilla-La Mancha, como es esa Academia de Gastronomía, que tiene carácter ya, bueno, importante para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Bueno, pues la Academia de Gastronomía también es muy importante. No teníamos una Academia de Gastronomía reconocida, ya la tenemos. Además está bajo la tutela de la Consejería de Agricultura, que también es un mensaje simbólico, porque unimos la gastronomía con la agricultura y la ganadería, que la hacen posible. No podríamos tener productos excelentes, restaurantes de primer nivel, productos de excelencia, si no tuviéramos a nuestros agricultores y ganaderos. Y desde luego la Academia yo creo que nos va a ayudar mucho. Yo les quiero reconocer el esfuerzo que están haciendo, porque sé que a veces no es sencillo, pero dar a conocer lo mejor de nuestra tierra a través de la gastronomía es algo que nos ayuda a todos como región. Y bueno, pues tenemos muchos proyectos en marcha que vamos a hacer con la Academia en toda Castilla-La Mancha, no solamente aquí en la provincia de Albacete, porque es una Academia que tiene presencia regional. Y eso también es muy importante. Vertebra la región y lo hace con algo muy nuestro, como es la gastronomía. Mientras nosotros estamos aquí en el recinto ferial disfrutando de la feria, hay muchos agricultores y muchos viticultores que se encuentran ya en época de vendimia. Una campaña muy importante para Castilla-La Mancha. ¿Qué previsiones tenemos de esta campaña? Pues fíjate, yo creo que la vendimia, además de ser importante económicamente, es probablemente el momento más simbólico del año en nuestra región. Porque prácticamente en todos los lugares se vendimia. En los pueblos de La Mancha es claramente la actividad más importante. Y de alguna manera nos une con lo que hemos sido siempre y nos hace pensar en que nuestro futuro está ligado precisamente a que sigan desarrollándose vendimias. Y esta en concreto se está desarrollando con mucha normalidad. Y espero que las últimas lluvias, pues en algunos casos, ayuden un poquito a que haya más cosecha, que no perjudiquen la entrada del fruto en bodega. Veníamos con una previsión de vendimia muy corta. Y yo creo que así va a ser, va a estar en torno a 20 millones de hectolitros de vino y mosto, que para nosotros es poco. En los últimos años hemos tenido una media de 25 millones de hectolitros de vino y mosto, con lo cual 20 es poco. Además tenemos menos existencias que el año pasado. El fruto está entrando con mucha calidad hasta ahora en bodega y se están pudiendo elaborar ya unos mostos y unos vinos de primerísimo nivel. Somos los mejores porque tenemos mucha superficie. Tenemos más producción que nadie y las mejores instalaciones. Nadie ha hecho las inversiones que nosotros hemos hecho en instalaciones, en la industria agroalimentaria y particularmente en las bodegas y cooperativas bodegas que tenemos en Castilla-La Mancha, muchas. Eso hace que nuestro producto sea excelente y que el año pasado hayamos llegado a 150 países. Es difícil imaginar un número mayor de países a los que llegue un producto de nuestra tierra. No solamente es difícil imaginar, sino que no es posible que sea una realidad. El vino llega a más países que ningún otro producto y llega con el nombre de Castilla-La Mancha y esta vendimia también nos va a ayudar. ¿Y esa ley de la viña y el vino también pendiente? Pues sí, la ley de la viña y el vino además es la primera vendimia que está en vigor. La aprobamos en las Cortes Regionales en el mes de julio. Era una ley muy necesaria. Yo he sido siempre muy crítico con que en Castilla-La Mancha no hubiera una ley de la viña y el vino. El vino lamentablemente se derogó en el año 2012. Se derogó, y lo tengo que decir claramente, por intereses partidistas. Además, sin entrar en el fondo de la cuestión, porque el sector del vino necesita en Castilla-La Mancha una ley de la viña y el vino. En la legislatura pasada hicimos un plan estratégico con todo el sector en el que concluimos dos cosas. Una, que necesitábamos una ley de la viña y el vino y ya la tenemos. Y otra, que íbamos a conseguir una facturación de 2.500 millones de euros en el año 2025 y estamos ya en 2.000. Y vamos hacia arriba. Y esto es muy importante porque no solamente es la cifra macroeconómica o el que haya una ley de estabilidad, garantía de trazabilidad, de calidad, sino que además estamos haciendo que muchos pequeños productores sean viables y que haya actividad en nuestro medio rural. El vino es fundamental. Nos lo tenemos que creer. Desde luego, demandar el nuestro siempre. Y en ese camino seguramente alcanzaremos esa facturación en el año 2025. Pues, consejero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, pues ha sido un placer que tengáis buena feria y que sigáis al pie del cañón como siempre. Gracias. Gracias a vosotros.